¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estoy en Murder Mystery y bueno, estoy en un servidor público donde nada más alcanzo a entrar Tony, entonces... ¡Ajá! Puede pasar de todo... ¡Dios mío! Me tocó ser sheriff en la partida que dejé pasar porque justo entré al servidor y me mandó a partida. ¡Ay, Dios! ¡Hola! Si ven, justo lo que les decía. El servidor llenísimo de gente random. ¡Ay, me espantó! ¡No! Pero encima... ¡Yo no entiendo por qué hay tanta gente vestida así! Blanco y negro. No tengo ni idea, pero en fin. Voy a tener que empezar por algún lado. No sé quién va a tener la... La pistola... ¿Tú? Vale. ¡Hola, señora rata! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Dale, dale! ¡Uy, casi le doy al pelotocino de ahí! ¡Hola! ¡Hola! No, creo que sepa que vengo por acá. La verdad... No, está alguien aquí. ¡Bien! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Creo que sí le doy! ¡Hola, pelotocino! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Lo siento. No sé dónde está... ¡La rata! ¡Uh! ¡Le doy al contrajo! Mira, yo por si acaso... Voy a ir saltando. Creo que debe estar por allá. ¡Ni modo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Buenísima! ¡Uy, me salió de la nada! ¡Listo, ya está! Voy a tener que agarrar todo esto y me voy. No sé dónde está la tropana, pero... Pues ya aparecerá. ¿No? Yo supongo... Por acá no está... ¡Ay, ya lo vi! Ok, 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 ok. ¡Ay, sí me vio! ¡Ya no tengo tiempo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡No te creo que todo me haya salido re bien! ¡Ay, Dios! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Ay, cómo vamos a rellenar! ¡No me hagas! ¡Ay, Dios! ¡Estaba nerviosa! ¡Con la plan! ¡Sumple! ¡Qué pena que entraste! Mira, yo tengo un problema con este... Con este... El de... El disfrazado de Ra... ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No, me la ganó! ¡No, me la recontra ganó! ¡Ay! ¡Al menos cubría la sheriff del disparo! Es que no. Es que no te puedo creer. No, hombre, con la lanama sentraste a darme mala suerte. Andaba yo, pero devorando. ¡Yo, pero devorando! ¡No! Señor, qué suerte tienen algunos. ¿Cómo que? ¡Jolala! Creo que es el colala, Tony. Corre, 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 corre. ¿Por qué? ¡Ay, quítate colala! ¡Quítate! Porque cuando salió lo de la ruleta, le hizo. Yo no confío. ¡Ay! Sospechoso. Sospechoso, sospechoso. Sospechosísimo. Estaba disimulando. ¡Mira, mira, mira! ¡Va por la de pelo rojo! ¡Va por la de pelo rojo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Corre! ¡No, me corri! ¡No, aléjate, aléjate con la da! ¡No, me acuerdo! ¡Corre! ¡Pelotocino 1, ve para acá! ¡Vale! ¡Ese es muertísimo! ¡Tengo un pelotocino 2! ¡Gracias, qué amable! ¡Uy! ¡No te creo que sí le alcance a dar! ¡Bum, bum, 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 bum! Bueno, vamos a llegar. ¿Por qué no le dices? ¡No puede ser que sí le di! ¡Ay, Dios mío! Me voy a tener que mutear. Pero... ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Dice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señora rata! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí me dio! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Es esa rata! Ya sabía que me lo tenía que guamasear. ¡Qué vuelo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Pero espantear con Lala! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Ay, es que así pasas pasaron! ¡Tú! ¡Tú! ¡Te devoraron! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡A veces así pasan! ¡Pero inocente, 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 inocente! ¡Ya nos acoste! ¡No confío en ti! ¿Tú qué? ¡Me voy, me macho! ¡Ay, no! ¡Pelotocino 1! ¡Pelotocino 1 está... Me está molestando el pelotocino 1. Ya, ya, ya. ¿Ya acabaste en el numerador? Creo... ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Pensaba que era la rata! ¡Yo era la sheriff! ¡No te creo! No, el Colala me da mala suerte. ¿Ya? ¿Ya? ¡No, hombre! Si yo me da mala suerte, Colala mala suerte. Sí, sí, sí. Es culpa de Colala. ¡Cállate! ¡Cólala! ¡Porque eres tan agresivo! ¡Siempre que empiezan a partir de esta... ¡Cállate! ¡Ada, da, da, da! ¡Ada, da, da! Así de así. ¡Cállate, cállate! No serás tú, ¿no? No, ya me voy. Bye. No, chao. Mucha gente. ¡Ay, la rubia! Bye. ¿Vas a hacer la carnada? Vale, quedate ahí bailando en medio. En medio, en medio. Ahí, ahí. Sí, para que te guamase. No, 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 no. Esta rata está muy bien. No, no, no. ¿Por qué no puedes? Es el Colala. Yo también creo que es Colala, ¿eh? No, pues no. No, no. Ni modo. Corta partida. Pues se queda. Voy a observar a Marce. Me da, me da pánico en Marce. Esta es la carnada, ¿ok? Uy. Yo, mira, yo, en escondida. En la más escondida. ¡Es el Colala! ¡Ya lo vi! No vi. Ya me falló escondida. Ya lo vi. ¡Eloj! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Vay, voy, 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 voy! Me iba a desmutear, pero... Vale. Marce tiene la pistola. Le vamos a entender una emboscada al Colala. Pero... ¡Ah, sí, sí! El Tony sigue allá hablando con el Colala. A ver, ¿dónde está? ¿El Colala te cae en invisible? No sé, no tengo ni idea. ¿Tienes verdad? ¡Ay, se le cayó la conexión al mocho! ¡Ay, no! ¡Se le cayó la conexión, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué te reunías bien? El hacker me sacó volando. ¿Cuál hacker? No sé, no sé qué es el pelotocino. ¡Ay! No sé, no sé quién. Creo que sí, porque lo maté a un pelotocino. Él. Ok, Colala dice que el hacker... Aquí hay un hacker. Es un lichito. Ah, mentira, mentira. Que lo... Colala dice que... ¡Bueno, me dejas empezar a hablar, o nada! Dios mío. ¡Ay, no! Se va a quedar campeando. ¡Méralo! ¡Todo camper! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a hacer un... Molestando a los campers. ¡Méralo, míralo! ¡Todo chiquito! ¡Todo camperillo! Colala, por el amor de Dios, Ale. Ok, 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 ok. Pensé que algo había pasado. Tú puedes, Colala, tú puedes. Todos confiamos en ti. Lo logró, señor. ¡Uy, qué buenísima! Buenísima, Colala. No, no es el hacker. No sé quién es el hacker. Pues te estoy diciendo. Es que Colala dice que hay un hacker cuando le tocó ser el morder que lo sacó volando. Entonces, ajá, no sé. No sé, no sé. No sabemos quién es yo. Digo que es esta chica. Pero no tengo ni idea. ¡Dolly! ¡Hola, Dolly! ¡Es Dolly la articha! Le estoy cantando una canción a Dolly. ¡Ay! ¡Ay, pensé que era la piscera y me estaba amenazando! Me encanta la skin de Dolly. ¡Me amo! Te veo el tierno. Acabo de ver al hacker. Acabo de ver al hacker. ¿En dónde, en dónde, en dónde? ¿Quién es? Voló para arriba. Ya admitió que es hacker. Admitió que es hacker. Ahí vean el chat. ¿El qué? Acaba de decir que es mi segunda cuenta. El chat. Ya admitió que es hacker. Mateito. ¡Háganlo! Pero no es el link. ¡Háganlo! No, pero ¿dónde está? ¡No! ¡Es el pelotocino! Acá, lo pago por acá. Ni lo vi. O sea, bueno, sí lo vi, pero no le presté atención. Acá está. Ahí está. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está arriba del camión. ¡Ese! ¡Ya! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ni, modo! ¡Eh, colal! ¡Correle! ¡Ah, ja, ja, ja! Ni, modo. Te va a sacar del mapa. Que te lo aviso. Te da mentira. ¡Uy! No puede ser que no le haya dado. ¡Ay! No puede ser que no le hayas agarrado, Marcel. ¡Ésele! ¡Uuuu! ¡Ay! ¿Te confundí? ¿Quién eres tú? Ven, 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 ven ¡Vale! ¡Oye! Ay, no te voy a alcanzar nada ¡Ey! ¿Cómo saltas en alto? ¡Uy! 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 ¡Si hay que ser torero! ¿Cómo saltas en alto? Ni modo ¿Quién me falta? ¿No puede ser? ¡Ay! ¡Ven para acá! ¡Saltó! ¡Sabía! ¡Uf! ¡Ven! Le voy a dar la gota por acá Ni modo ¡Ah! ¡Si era el de la pistola! ¡No te creo! Pensé que era el otro pana No, ya no me va a dar tiempo Te recontrajo Que ya no me va a dar tiempo ¡Ah! Bueno, se intentó Se intentó Sí, 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 sí ¿Y este? Perdona No, ese yo me lo viajó demasiado Se salió el hacker ¡Se salió el hacker! ¡Muli! ¡Se salió el hacker! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡La última partida! Última, últimísima ¿Cuántos pelotos llevas? ¡Muli! ¡Oh! ¡Qué importa, chismoso! Ya me voy ¡Sí, sí, sí! ¡Vénate, Leli! ¡Ah, pobrecito! Y ya Anda corriendo Ya decía yo Que había vuelto a aparecer En el mapa Ya me lo había guamaciado Ya me lo había guamaciado Lo sabía, lo sabía Ahorita hay que reportarlo El nivel 3 Lo acabo de ver Este, este que está aquí ¿El pelón? Sí, ese, ese ¿El pelón? Sí, te juro Lo tengo en el video ¡Ay! Lo tengo Mira En primera, primerísima persona En video ha quedado ¡Venga, me dejan las pelotas! ¿Ok, más? Ah, voy Acá Creo No sé Ya no me aparece Sí, 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 sí Se llevó nada más 15, 17 ¡Es la Beycon! ¿Es la Beycon? Ok, pobrecita Beycon ¡Ay! Sí, sí, ya la vi No No No, Colala ¿Cómo te vamos a matar con ese lad? Me voy a burlar No, no sean así Sí, sí, ya la vi Yo no fui Yo no fui Ay, Dios Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Si fue así Denle like Y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo Le mando un saludo A Dolly A Colala A Tony A Marce A... Bong Nada, muchísimas gracias por traer la ropa y los sistemas del canal Los amo También el Kevin A ti ¡Ay, Dios de mí! ¿Qué te va a hacer? ¡Ay, Dios de mí! ¡Qué te va a hacer! ¡Adiós! ¡Gracias!